Hola, buenos días, compañeros. Comenzamos la rueda de prensa. Rocío, cuando quieras. Buenos días a todos. Hoy hemos celebrado Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid y el grupo parlamentario Vox ha expuesto las iniciativas que va a llevar al próximo jueves. Vamos a hacer una pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la contratación y compras de elementos sanitarios que creemos que son vitales por si hay un rebrote. No queremos encontrarnos en la misma situación que nos encontramos en marzo, cuando nosotros desde los principios de marzo estábamos preguntando por compra de respiradores y luego al final nos encontramos con que no había respiradores suficientes. Entonces, volvemos a repetir las mismas preguntas para incidir en la importancia que tiene la compra de material sanitario con tiempo y ojalá no lo necesitemos, pero desde luego hace falta comprarlo y tiene que ser en este mes. También llevamos una PNL sobre la transparencia de los datos del coronavirus. El jueves se va a celebrar un funeral al que Vox no va a participar porque solo se va a recordar a 28.000 fallecidos de los 50.000 que hay por coronavirus. Nosotros en la Comunidad de Madrid instamos con esta PNL a que se den los datos en la web de la comunidad de coronavirus en transparencia, porque la Comunidad de Madrid a día de hoy solo habla de 8.000 fallecidos. Bueno, solo, es una barbaridad, pero creemos que se acerca más a los 20.000. Y creo que desde la Comunidad de Madrid tenemos que hacer el esfuerzo de contar también la verdad y en base a la verdad podremos recuperar Madrid y honrar también a los fallecidos y estar al lado de sus familias. Olvidando a la mitad de los fallecidos, desde luego no estamos haciendo bien esa labor. Y ahora, si tienen ustedes alguna pregunta, aquí estamos. Sí, empezamos con María José Escalera de Telemadrid. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle por la Comisión de Investigación de Residencias. Ya tenemos la lista de todos los comparecientes. Finalmente, mucho político, mucho político nacional, mucho político regional. ¿Va a servir de algo la comisión o lo que se va a dirimir son cuitas entre izquierda y derecha? Bueno, nosotros en la Comisión de Residencias todavía se pueden ampliar la lista de comparecientes. Entonces, probablemente lo hagamos. Y lo que nos gustaría es que de esta investigación lo que averigüemos es qué se ha hecho mal para no volver a repetirlo. Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Vox, lo que estamos trabajando es para que nunca más haya un mayor que se quede sin llevar a un hospital, sin hospitalizar, o que se quede a las puertas de una UCI sin un respirador que necesita. Un mayor o alguien, bueno, pues también lo hemos visto en Cotolengos, también lo hemos visto con discapacidad. Entonces, es fundamental que esto no vuelva a ocurrir. Para que no vuelva a ocurrir, la Comisión de Investigación es fundamental, porque si no sabemos lo que se ha hecho mal, si no sabemos qué responsables no han sabido hacer las cosas bien, volveremos a tener a los mismos liderando lo mismo. Y si hay un rebrote, desde luego sería imperdonable que nos encontráramos en la misma situación. A mí no me gustaría que se fuera un tema entre políticos. Yo creo que tiene que haber técnicos, tienen que venir los geriatras de enlace, tienen que venir los directores de las residencias y tienen que venir también los políticos, porque tienen una responsabilidad política. Y aquel que haya realizado su labor, su obligación de forma negligente, por supuesto lo que tiene que hacer es poner su cargo a disposición e irse. Pero primero tendremos que investigar toda la cadena de responsabilidad, porque a nosotros nos gusta escuchar a todo el mundo, menos a los que desde el principio ya se autoinculpan, como el señor Reyero, que claramente aceptó y reconoció que había ejecutado un protocolo que él llamaba ilegal. Por eso pedimos su dimisión, porque directamente él se autoinculpó. Yo creo que el señor Reyero, insisto, lo que tiene que hacer es, con toda la dignidad del mundo, abandonar el cargo lo antes posible. Sí, tenemos una pregunta de César Blanco, de Libres 2.0. Dice, teniendo en cuenta el gran problema de la ocupación ilegal de viviendas en Madrid, ¿qué tiene previsto Vox para ayudar a frenar ese gran problema? Bueno, gracias a la pregunta. Esa pregunta es muy importante. Nosotros hemos estado denunciando la ocupación ilegal en Madrid, en todos los barrios, y cada vez está agravándose. Nosotros lo que creemos es que hay que hacer los cambios legislativos que permitan proceder al desalojo de una vivienda en las horas posteriores, las 24 primeras, porque no todo el mundo en los dos primeros días de ocupación de su vivienda se da cuenta de que está ocupada. Hemos visto a nuestros vecinos estos días preocupados que no se van de vacaciones porque tienen miedo a que se les ocupe la vivienda. Esto es una inseguridad, es un ataque a la propiedad privada. Entonces, nosotros lo que queremos es, y en el Congreso se ha registrado esa propuesta, que se endurezcan las medidas y se penalice además más gravemente el tema de la ocupación. Esperemos que los demás grupos la apoyen. También parece que ninguno está dispuesto a seguir con la recomendación de Vox del endurecimiento de las penas. Les da miedo castigar a los delincuentes y nosotros creemos que a los delincuentes hay que castigarlos y severamente para que no se repita y para que además los ciudadanos estén protegidos. Y ahora mismo los madrileños están desprotegidos porque el Gobierno no se atreve a tomar las medidas necesarias. Esperemos que vayan cambiando de opinión. Desde luego nosotros nos fijaremos en nuestro empeño. Es el turno de Pepe Frutos de Onda Madrid. Hola, ¿qué tal? Supongo que se me escucha bien. Quería incidir en la pregunta que hacía María José Escalera sobre la comisión de residencias. En primer lugar, que me describiera si es posible el carácter de las peticiones que realiza Vox, de las peticiones de comparecencia. Por otra parte, decía que hay la posibilidad de que Vox amplíe esas peticiones. ¿Por qué y hacia quién se podría ampliar estas peticiones? Y en tercer lugar, si no teme que al final entre unos grupos que piden, que cargan más las peticiones en responsable del Gobierno regional y otros que cargan más esas peticiones en lo responsable del Gobierno central, si no temen que se pueda convertir la comisión en una correa de transmisión de las peleas entre ambas administraciones al respecto. Gracias. Gracias, Felipe, por la pregunta. Bueno, nosotros lo primero que hemos pedido es la comparecencia de Pablo Iglesias como máximo responsable de asuntos sociales en España. Y a partir de ahí la comparecencia de todos los demás. Efectivamente, ya solo que la comparecencia y que la mesa esté controlada por miembros que pertenecen a partidos, que tienen responsabilidad en la cadena de mando, en todo el tema de residencias, pues a mí me parece muy mal. Nosotros propusimos que estuviera un partido que no tuviera ninguna responsabilidad en la mesa. Nadie lo aceptó, ni PP ni PSOE, que parece que se pusieron de acuerdo, pues para que estar ambos controlando las iniciativas de la mesa de residencias. Nosotros, desde luego, haremos todo lo posible porque, además de Pablo Iglesias como máximo responsable, además del consejero de asuntos sociales, el señor Reyero, que ya se inculpó, además del señor Escudero como responsable de sanidad, vengan todos los técnicos y los que de verdad saben del detalle de todos estos temas. Porque si no aprendemos los políticos a escuchar a los técnicos, a seguir sus consejos, a entender sus valoraciones, a estudiarnos y a sacar conclusiones, después cometeremos los mismos errores. Y, por desgracia, a este virus no se le hace frente solo con política, no se le hace frente solo con ideologías, se hace frente con capacidad técnica y capacidad de gestión. Y si nuestros políticos no entienden que tienen que tener capacidad técnica a rodearse de los mejores, pues volverán a cometer errores. Y esos errores, por desgracia, cuestan vidas. Y Vox, desde luego, no está dispuesto a permitir y mirar hacia otro lado y que nos encontremos en riesgo de que en octubre, si hay un rebrote, se vuelvan a repetir las mismas desgracias que vimos en los meses de marzo, abril y mayo. Algunas evitables. Sí, terminamos con dos preguntas de Javier Alonso, de la cadena SER. Nos pide, ¿qué valoración hacen desde Vox del archivo del llamado caso Ático en el que se investigaba, entre otros, al expresidente Ignacio González? Si quieres respondemos esta luego. Sí, la verdad es que no he tenido acceso al sumario, no he tenido acceso a la información, por lo tanto, prefiero hacer una valoración sin tener un conocimiento exhaustivo del tema. Muchas gracias. Vale, y la otra era, la presidenta pareció tenderle la mano a Vox en el último pleno. Bueno, está dispuesta, dijo, a reducir el tamaño del gobierno a cambio de su apoyo en los presupuestos. ¿Es suficiente la agregación de varias carteras para que PP y Ciudadanos cuenten con el apoyo de Vox en unas futuras cuentas para 2021? Bueno, el primer paso para llegar a un futuro acuerdo de presupuestos es sentarse a hablar. El siguiente paso es que, cuando nos sentemos a hablar, yo le transmita los diferentes puntos que son necesarios para que nosotros aceptemos un presupuesto, que, por supuesto, no es únicamente la reducción del Consejo de Gobierno. Y el tercer punto es que, el día que yo llegue a un acuerdo con la señora Díaz Ayuso y lo haya cerrado, como cerré el acuerdo de bajada de impuestos con el señor Laschetti o como cerré el acuerdo de la mesa de residencias con el señor Serrano, se respete ese acuerdo y, cuando el Partido Popular se ha extorsionado por Ciudadanos con no votar a favor del Partido Popular, no se nos excluye a nosotros si se incumple el acuerdo al que se ha llegado con nosotros. Con lo cual, es muy importante que, cuando yo llegue a un acuerdo con el Gobierno de la señora Díaz Ayuso, entienda que ese acuerdo también lo va a respetar Ciudadanos. Ese yo creo que es un punto que es fundamental, porque, si no, todos los acuerdos a los que hemos llegado al final han quedado en nada. Y nosotros sí nos hemos sentado, sí hemos acordado algo y a nosotros nos gusta respetar la palabra dada. Vale, pues si no hay re-preguntas, terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.